Música El día internacional para las personas con discapacidad o donde son discapacidad nos plantea la oportunidad para nosotros de poder demostrar aquello, de mostrar el trabajo del día a día. Aquí hay más de 21 sesiones que trabajan día a día en la comuna de Maipú con nuestros vecinos que tienen su zona de discapacidad y que durante el día que se hace un trabajo silencioso, que no se ve porque no tienen la posibilidad de comunicarlo a todo el mundo, no están en los medios pero sin embargo cada uno de ellos en el día a día se comuna y hace que efectivamente la posibilidad seamos cada día más inclusivos o abrir las puertas para aquellos vecinos que tienen su zona de discapacidad puedan también ser parte de nuestro desarrollo. Música Lo único que es bueno de esto es que se salgan a recorrer las comunas Sí, las comunas para... creo que es nuestro producto Me siento tan orgulloso aquí en la comuna de Maipú representando a la feria laboral para que los vecinos maipusinos y también especialmente algunas comunas se vayan que compren estas exquisitas alimentaciones Por eso con la Expo Gourmet lo que buscamos es que bajo este subterfugio hacerlo con un tipo de fiesta, que sea atractivo finalmente lo que queremos es que la gente pueda a partir de este enganche pasar y ver que también las personas que tienen capacidades también tienen habilidades, también tienen talentos y también algunos de ellos a través de la cocina también se pueden expresar, también quieren aportar también quieren hacer un llamado a que también los consideren muchos de ellos tienen por ejemplo formación efectivamente en manipulación de alimentos, en cocina, alimentación y lo que hacemos hoy día en esta muestra es que el vecino que tiene todas sus capacidades por ejemplo a disposición pueda darse cuenta que también tiene la posibilidad de hacerlo y el día de mañana ¿por qué no? un emprendimiento, una empleabilidad o desarrollarlo, incorporarlo en su desarrollo ¿Interesante porque uno se... ¿Cómo se llama? ¿Puede entender lo que es la capacidad de la incapacidad de las otras personas? No, se sirve mucho la inclusión y hace falta mucho más sobre todo problemas que nosotros como discapacidad tenemos problemas para los traslados Esperamos que la Expo Gourmet se transforme en un hito de pronto no sé si Expo Gourmet solamente va a crecer, vamos a incorporar probablemente también otras disciplinas pero finalmente el día de la discapacidad nosotros siempre tenemos una temática importante el primer año liberamos unos globos con deseos el segundo año hicimos que la gente vivía la discapacidad hoy día queremos que la gente vea la discapacidad en su trabajo en el día a día a lo mejor por eso no ocurre otra cosa más nueva y la Expo pasa a ser algo digamos más permanente así que ahí atento a la sorpresa para que cada año sorprendemos con algo distinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.